... ...es el mismísimo Diego de Velázquez que ha regresado desde el barroco... ...para contaros en primera persona la exposición que se ha montado aquí... ...¿quién mejor que el pintor sevillano para guiar esta visita familiar... ...a la exposición Velázquez Murillo Sevilla... ...en la Fundación Focus Avengoa de la capital andaluza... ...diecinueve obras de los geniales artistas... ...adaptadas al mundo y al lenguaje del público infantil. Los niños descubren el arte de una forma divertida, dinámica... Participan los niños, participamos la familia completa... ...los museos pueden ser un poquito fríos para ellos... ...y esa es la finalidad última... ...que ellos se apasionen por la pintura tanto como me gusta a mí. Y para conseguirlo Velázquez les viste como a la infanta Margarita... ...la primogénita de Felipe IV... ...uno de los cuadros que más les gusta por ser niña como ellos... ...y les transmite valores a través de las pinturas de género de su amigo Murillo... ...como las del niño expulgándose o los tres muchachos. También queremos fomentar valores de solidaridad con los niños... ...porque muestran una serie de niños con unas características... ...de pobreza, de miseria en el siglo XVII... ...pero le hacemos ver a los niños que bueno, después de tantos siglos... ...sigue habiendo niños con pobreza, con miseria, con hambre. Vistas las obras, ahora toca aprender a pintarlas como no... ...en el propio taller del gran artista... ...con la técnica de la época, el temple al huevo. Además de jugar, hemos aprendido mucho sobre la cultura de estos cuadros... ...he aprendido que con el huevo se puede pintar. Un viaje al siglo XVII para conocer los secretos de Velázquez y Murillo... ...y para que tras su regreso, a estos niños y a sus padres... ...le siga envolviendo la magia del arte.